Bueno, gracias al trabajo del ALBA militante, del ALBA de los sueños, del ALBA de la épica, del ALBA del lirismo, del ICRAS de Lenín, del concepto comunicacional de Chávez, que nos permite a nosotros, los comuneros y comuneras, en estas horas, donde están tratando de criminalizar el movimiento popular, salir a través de sus medios, de sus ondas grecianas, de todos sus medios, para poder proyectar realmente el rostro humano que nunca hemos dado a tener los comuneros. Nosotros nos vamos a caer, los únicos fusiles que tenemos nosotros ahorita en nuestra mano es la producción y Chávez. Y con Chávez, el pueblo y Cristo. ¡Somos colectivos! ¡Fesamos colectivos! ¡Actuamos colectivos! ¡El colectivo! ¡Alexis vive!